Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren súper bien porque en esta ocasión, pues ganó el chisme nuevamente, ¿verdad? Les tengo que contar porque pues ganó en Instagram el día en que fui wedding planner de la boda del señor Daniel del Amor. Entonces quédense conmigo hasta el final del video para contarles todo a detalle. Y pues bien, resulta que un día el señor Daniel del Amor me mandó un mensaje por WhatsApp y me dice Edgar, favor de reservar para seis personas, incluidas tú, en un restaurante muy famoso de aquí de Guadalajara que se encarga de vender cortes finos en una zona muy bien acomodada de la ciudad. Entonces, pues ya, me hice a la reservación a las 2.30 de la tarde, van las abogadas y además de ellas vas tú también. Y yo dije, o sea, ahora sí ya me van a correr. O sea, fue lo que primero pasó por mi mente, que me iban a correr y pues les dije a las abogadas, oigan, ya saben que llegó un chico, bla, 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 dijo, ah, sí, sí, dijo, este, pues bueno. Estando ahí en el restaurante, nos platica que se va a casar. Ya se había casado por el civil, pero ahora venía la boda religiosa, que es una boda, pues, súper importante. Y yo dije, oh, oh, voy a tener serios problemas, ahora tendré que organizar una boda. Pero yo dije, no, a ver, él sabe que yo fracasé como homosexual en ese sentido, él sabe que a mí no se me dan esas cosas. Y bueno, pues empezaron como muchos, o sea, muchos preparativos. Y algo que se me ocurre ahorita y que fue de las últimas cosas que se aprobaron y se autorizaron fueron las invitaciones. Así es, las invitaciones. De por sí tardan como 30 días en dártelas, porque se mandan a hacer diseño y son de que súper artesanales y súper bonitas y no sé qué y no sé qué tanto. Pues le tuve que decir a una de mis mejores amigas, Anía Alcalá, que por favor me ayudara a escoger los diseños y que me llevara lo de las invitaciones y que le iba a invitar a comer. Entonces ella aceptó porque ella tiene muchísimo talento para este tipo de cosas. Tiene muy buen gusto y, pues bueno, entonces llegamos con la chica de las invitaciones, nos dijo, ay, pues a ver cómo, qué es lo que quieren, estas son las propuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ese tema quedó superado. Durante el periodo de los preparativos, en realidad es que yo no estaba como tan adentro de eso, tan adentrado, tan involucrado, porque nada más me decían, hay que hacer este pago, 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 hay que hacer este pago y hay que hacer este pago. Entonces, de repente también me decía, hay que conseguir otra opción de mobiliario. Como que el banquete sí lo tenía súper bien definido. El banquete era muy delicioso. Pero bueno, ahorita les cuento cómo estaba lo de la comida de ese día. El tema es que la boda fue en Ajijic, en su casa, literal. Entonces, literal así de que me voy a casar en el jardín de mi casa con Petit Comité, con todos los invitados, que al final fueron como menos de 200, pero pues yo me sentí honrado de que me invitara, pero además dije, a mí no me gustan las bodas, no me gustan los eventos sociales, no me gusta nada en lo que yo tenga que salir de mis jeans, con mis zapatos y una camisa y ya. O sea, soy como de que no me gusta ponerme como que tan elegante y aparte no tenía ropa tan elegante, por lo que tenía que comprar o rentar o hacer algo. Y pues bueno, lo hice. Y el día que fue la boda, pues ya yo me veía muy bien. De hecho, pues ya ve en la portada del video. Así es como me veía. Pero además de todo esto, la lista de invitados fue un verdadero drama. porque había personas que no estaban en la lista de los invitados. Y yo decía, ¿por qué no la había invitado? Aparte, digo, había mucha gente que yo no conocía, o sea, a toda su familia, a algunos pues los conozco, a la familia de su esposa pues también. Pero había como gente que yo pensé que para él era muy cercana y pues no. Pero bueno, eso no lo vamos a discutir aquí, pero sí fue algo que sorprendió a varios en su momento. Entonces, otra de las situaciones como chistosas fue que yo tuve que buscar todos los documentos, no de él, de su esposa. Y nadie sabía dónde estaba ni un solo documento. Entonces, afortunadamente, ahorita con la tecnología, pues se puede arrastrear. Pero sabemos que cuando tú entras a alguna página para que busquen una base de datos, pues tienes que introducir algunos detalles, ¿no? Entonces, nadie sabía nada. Y estaba a nada, a nada, a nada de casarse. O sea, ya estaba la fecha, ya estaban los invitados, ya estaba todo listo. Y no teníamos los benditos papeles de ella para casarse. Nadie sabía nada. Entonces, tuve que sacar mis habilidades de detective. Y pues bueno, ni modo. ¿Qué otra cosa? Ay, es que fueron tantas. Me acuerdo que cuando mi amiga Nia y yo ya íbamos para este, para la boda, pues yo llevaba como muchas cosas importantes. De hecho, entre ellas eran unas lecturas. Y íbamos como con buen tiempo, pero pues como era sábado, había tráfico, a pesar de que tomamos tiempo y demás. y me dice, Edgar, por favor, este mina, salió un pago de último momento. Por favor, busca un Oxxo que te quede de camino y llega. Y eso yo creo que esa anécdota jamás se le va a olvidar a nadie porque fue una de las cosas que conté que casi me dio un paro cardíaco. Que llego yo a la sucursal de Oxxo que estaba en medio de la carretera y en ese momento se les cae el sistema. Y me dice la chica, la cajera, dijo, no te preocupes, está como yendo y viniendo y no se está tardando mucho. Tal que tardó como 10 minutos. Y pues ya en lo que dice el depósito y demás se consumió como 20 minutos y pues ahí íbamos con retraso de tiempo. Y el mapa decía que nos faltaban como 10 minutos para llegar y era la 1.25 cuando la misa era a la 1.30 y yo llevaba las benditas lecturas del Señor y bueno, o sea, mi amiga Nia que es súper ágil para manejar llegó tan rápido como pudo. Yo me tuve que bajar corriendo por un terreno que estaba así, o sea, tuve que subir el terreno corriendo porque el coche ya no iba a subir además estaba súper empedrado entonces ahí me ven con mis tacones no es cierto con mis zapatos corriendo y él súper tranquilo sonriente así a las cámaras a a los invitados y demás y yo de repente o sea, literalmente a la 1.29 le entregué la lectura y me dijo muchas gracias Edgar me acabas de salvar la vida y bueno que otras cosas la fiesta estuvo súper divertida la música estuvo increíble la verdad me gustó que hubo muchísima música de los noventas del 2000 incluso había gente del medio artístico lo cual se me hizo súper padre porque una actriz de televisión me dijo ¿tú eres Edgar Vivanco? y yo de sí entonces dije güey ¿cómo puede ser posible que una actriz te diga a ti oye tú eres Edgar Vivanco en lugar de que tú Edgar Vivanco le digas a la actriz ¿tú eres fulana de tal? entonces le dije sí dijo ay es que ¿sabes qué? que me han hablado maravillas de ti y yo de hasta que he hecho bien algo en mi vida ¿no? ¿qué más les puedo contar? pues estuvo súper padre fue con vista al al lago a la laguna de Ajijí hubo pirotecnia había luna llena la verdad es que fue una noche súper mágica yo me divertí muchísimo la verdad no tenía ganas de ir porque les digo no soy de este tipo de eventos pero tenía un compromiso con él y un agradecimiento muy importante por cosas que había hecho por mí en el pasado entonces la verdad es que me tocó conseguir pues muchas cosas ah para esto si había un wedding planner que es conocido de la novia bueno de su esposa entonces si no hubiera sido un caos la boda porque la verdad la boda le quedó increíble igual les voy a dejar los datos de wedding planner para que lo contacten para que vean su trabajo en instagram que más les puedo contar este a ver chisme chisme pues sí o sea fueron como cosas súper divertidas muchas anécdotas la verdad bailamos súper padre todos yo me senté un rato en en la mesa a saludar a las dos familias la verdad estuvo muy padre y pues no sé yo creo que es lo que les puedo contar del video más bien lo que les puedo contar en el video de esta anécdota y pues les cuento porque había hecho una encuesta en instagram y dijeron que querían saber todos los detalles pero es como que lo que les puedo contar hay muchas cosas que por ética pues no les puedo decir pero me la pasé muy bien la verdad me encantó esa experiencia siendo un wedding planner lo que les puedo